Un saludo afectuoso para la comunidad educativa de la Corporación Universitaria Reformada desde este subrector. 2022, este año estamos cumpliendo 20 años, por la gracia de Dios, de ofrecer un servicio educativo de calidad a la comunidad barranquillera y a la comunidad de la costa atlántica. 20 años de una ardua labor en el que hemos procurado fundamentalmente ser una casa de estudios de puertas abiertas y puertas abiertas para todos. Hemos procurado desde nuestros propios inicios de ser un proyecto educativo cuyo lema es educamos la vida para la paz. Y eso nos pone bajo unos compromisos de educación en valores. Y educación en valores para mejorar la calidad de vida de todos los que por aquí pasen. Lo que comenzó con un sueño, hoy es una realidad. Durante estos 20 años hemos vivido momentos maravillosos. Estamos seguros que para los docentes, los empleados, los estudiantes, los padres de familia, esto ha sido una experiencia maravillosa. Y es lo que procuramos, que cuando ustedes se acerquen a nuestra institución, les genere experiencias de felicidad. En este momento yo quiero agradecer a toda la comunidad, pero en especial a los docentes y a los empleados, porque gracias a ustedes lo hemos hecho posible. Gracias también a nuestro Creador. Pudiéramos decir hasta aquí Dios nos ha ayudado, pero también hasta aquí hemos participado y hemos tenido un maravilloso equipo humano que nos ha permitido realizar este maravilloso sueño. Lo que hay entonces es un sentimiento de gratitud para la comunidad en la posibilidad que nos ha llevado de construir este proyecto maravilloso que se llama Corporación Universitaria Reformada en estos 20 años. Pero también hemos visto cómo hemos ido creciendo. Durante un tiempo nos mantuvimos como una universidad muy pequeña. Hoy podemos hablar de una estadística, de un número de estudiantes que cada día crece, al cual implica no solamente la ampliación del número de estudiantes, sino también de la ampliación de nuestros programas que estamos ofreciendo hoy a través de tres hermosas facultades. Como podemos darnos cuenta, nuestra universidad ha ido paso a paso, firme, contando con todo el compromiso de la comunidad, como ya he dicho, de los docentes, de los administrativos, de los mismos estudiantes. Y hoy nos lanzamos a un futuro promisorio. Gracias a Dios por esta obra maravillosa, la Corporación Universitaria Reformada. Gracias.